Hola internos, esto es otra nota. Hoy les mostraremos lo que fue la feria gastronómica Come Callao, la cual se realizó en la fortaleza Real Felipe. Vamos a deleitar los paladares. La fortaleza Real Felipe fue el escenario perfecto para realizar la feria gastronómica Come Callao, donde diferentes autoridades se hicieron presentes. A diferencia de otros eventos culinarios, el público que asistió no tuvo que pagar por el ingreso y tampoco se preocupó por la seguridad, ya que dentro y fuera del recinto, esta estuvo plenamente garantizada. Se contó con una diversidad de puestos a cargo de diferentes y renombrados cocineros, donde el público pudo degustar de los más variados platos criollos, como lo fue el arroz con pollo, anticuchos, papa la huancaína, ceviche y mucho más. También nos acompañó nuestro trago bandera, como lo es el pisco sour, en sus diferentes versiones. Espero que siempre así vengan, pues, nos preparen, ¿no? Porque a veces uno quiere cambiar el estilo de la comida de casa. Claro. Porque en casa tenemos un estilo de preparar y aquí se encuentra otro estilo. Y vamos a ver, a ver si nos cae bien. Porque se sienten comenzando. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.